AG16 RACING A.I.U. FUKER FUKER Estoy matando vampiros Van Helsing Ustedes quedaron like fussy Negro tú no eres versátil Tú lo que eres imbécil La mente la tengo en Soho, tengo Hackett y me enojo Tus perras se ponen nasty Si quieres que lo haces rojo Somos que es like delay Llámame Kakashi tu sensei No dian perigual me dan replay Luego me quieren picar con case Tienen la boca en mi PNE Si me ven solo por PNE Haciendo dinero desde la web Lo hicimos mas facil de lo que tu crees No te molesto como voy a estarlo Quiero expresarme pero el beat es ladro Esto para mi es muy extraño Puede que yo te haga daño Demasiado despertido, tengo calor pero frío Siempre sonrío y mi cabeza es un lío Yo creo que te cuesta con el mio Y yo me entiendo Sálvame de los delitos que estoy cometiendo Siempre corriendo de la policía Aunque no esté Matrix 2 Lo tuyo es viejo, MS2 No tengo Kun, te tengo una Oz Si no me vas a pagar, adiós No soy un tío Me miro sin semi Aunque por mi casa me dicen sebi Y otros en cambio me llamaban débil Pero el ingreso sea demonio Tu carrera hay que hacerme velorio Por favor sean los mentions Perra que estoy tranquilo comiendo una Oreo Estoy matando vampiros Van Helsing Ustedes quedaron like fossil Negro tu no eres versátil Tu lo que eres imbécil Yo tengo vacío los ojos Tengo jaque que me enoja Tu perra se pone nasty, nasty Quieres que el aire se roja Yo Subtitulado por Jnkoil